Muchas gracias, señor presidente, diputadas, diputados, ciudadanos que nos escuchan por los diferentes medios. Inicé ayer la exposición de este mensaje titulado Una Vigilia por la Constitución. La parte sustantiva de lo que expresé ayer tuvo que ver con mis críticas a la Sala Constitucional el primero de mayo y hoy continúo para concluir la exposición. La Sala Constitucional en una encrucijada. Si resuelve anular la votación de no reelección únicamente invocando que debió haberse aplicado el artículo 158 de la Constitución, lo que aceptaría es que indujeron a la Asamblea no sólo en un error, sino en una especie de fraude que para los efectos es igual, porque el germen del mal lo encubaron en la Corte Plena y son todos los magistrados responsables y con certeza deben dar abundante explicación, ya que muchos de ellos se han beneficiado en sus reelecciones con el procedimiento aplicado. O sea, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. El procedimiento me gusta si me reeligen, no me gusta si no me reeligen. Exceso de atribuciones. Si reinstalan al magistrado porque no les gustó la decisión legislativa, nos darán con creces las razones a quienes hemos dicho que la Sala no tiene reparo para violentar el bien supremo que se le dio para tutelar, la Carta Magna. Adicionalmente, se constituirá en un Senado con facultades supraconstitucionales, que es precisamente la fuente de mis críticas y a confesión de partes, relevo de pruebas. Aceptaré serenamente el resultado de la Sala en un voto razonado. No me produce el mínimo malestar la restitución del magistrado, sino el funcionamiento del orden jurídico, porque juré defender la Constitución y no a personas. Mi visión es la de un legislador, jamás la de un litigante. Solicito al Presidente de la Asamblea convocar a los y las magistradas de la Sala Constitucional y jefas y jefes de fracción de todos los partidos políticos para que en un ejercicio de diálogo busquemos juntos las reformas legales que liberen al poder legislativo de los excesos de la Sala Constitucional. Somos un instante en la vida de la patria y debemos estar por encima de la coyuntura. Los actos políticos son la mayor potestad y confianza que la Constitución confiere a los diputados y diputadas. Y es por eso que son discrecionales, no razonados, porque no emanan ni de las circunstancias, ni de capricho, ni de presiones pasajeras, sino de la legítima voluntad popular expresada en las urnas. Así funciona la democracia. La elección o no reelección de un magistrado es lo que la doctrina denomina un acto político. Su naturaleza discrecional está reafirmada por su votación secreta. De requerir fundamento, como lo han dicho erróneamente algunos magistrados, sería un voto público. Sencillamente, esa fue la voluntad del Constituyente y así está expresado en el texto de la Constitución. Yo también tendré una vigilia. La mía no al calor del momento, sino permanente. La mía no será por las personas ni sus privilegios, sino será por la constitucionalidad. Esta votación del magistrado ni fue un llamado de atención a la Corte por sus votos y resoluciones, ni una amenaza para que se alinearan, pero sí fue una reacción para intentar restaurar el equilibrio de poderes. Y eso fue precisamente lo que firmaron los presidentes de los supremos poderes, en sintonía con lo que reclama la ciudadanía. No hubo interferencia de poderes. Quiero decir, los diputados no invadimos las oficinas de los jueces y comenzamos a dictar sentencias en amparos y casaciones. Y los magistrados no vinieron a sentarse en estas curules a votar proyectos. La arquitectura del Estado, los pesos y contrapesos entre poderes y los grandes movimientos de la geología institucional, explican la no reelección. Tengo una visión de lo sucedido, pero no el mesianismo de creer que todos la comparten. Yo digo lo que pienso y pienso lo que digo. Nos acostumbramos durante decenios a que la reelección de los magistrados sea un automatismo, una película con final conocido. Y lo sucedido no es que le pone emoción al trámite, sino que es parte de la independencia del poder legislativo. Nuestra legitimidad para tomar esta decisión viene de la Constitución. Pero también de representar directamente a nuestros votantes. He leído con respeto todas las opiniones sobre este tema. Y en algunos, la crítica cruza la línea que la separa de la grosería y la ofensa. Es un pequeño teatro con un escenario mediático al que les encanta subir a algunos actores. Alucirse criticando un día la Asamblea, otro el Poder Judicial, otro el Tribunal Supremo de Elecciones y el siguiente al gobierno. Porque es muchas veces sexy y oportunista desgarrarse las vestiduras. Nadie pretendía redefinir las leyes universales para alinear los poderes, sino plantear la necesaria coordinación para lograr lo firmado por los presidentes de los tres poderes que dicen, abro comillas, abogamos porque se avance con más rapidez y determinación en los debates que ya tienen lugar en la Asamblea Legislativa, en materia de reformas al reglamento legislativo y a la jurisdicción constitucional, para lo cual el Poder Ejecutivo se compromete a convocar durante el periodo de sesiones extraordinarias los expedientes legislativos correspondientes. Asimismo, se compromete a remitir los resultados que surjan del grupo de expertos que afirmamos nuestro respeto a la independencia del Poder Judicial, establecida entre otros en el artículo 154 de la Constitución. Según el artículo solo está sometido a la Constitución y la ley. Cierro comillas. Comencé este discurso diciendo que este episodio no era un campo estéril y lo demuestra el Decreto Ejecutivo número 37.411 del Ministerio de la Presidencia de la República, que es la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, para que a partir del 1 de diciembre se conozcan los proyectos de ley que se indican. Y el primero, el que encabeza la prioridad, es el expediente 17.743 de la Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional. Y esto es un fruto de este episodio. Y es una muestra de la toma de conciencia nacional de la necesidad de estos cambios. Si en el futuro tengo que poner mi empeño para empujar un proyecto de este calado, aunque me llueva, lo haré. Y cito las palabras de doña Laura Chinchilla, quizá quien mejor expresó esta necesidad de superar la visión corta, la gestión diaria y ocuparse del largo plazo que es el que construye una nación. Abro comillas. Debemos ir más allá de lo anecdótico y lo coyuntural. El país y la sociedad entera nos venimos preparando para reformas profundas, simple y sencillamente ya le llegó la hora a la reforma institucional del Estado. Cierro comillas. Ella que supo cuándo había llegado la hora de elegir a la primera mujer presidenta y tuvo el valor de dar un paso frente. Nuestra democracia sale fortalecida de este trance. Siempre que se discrepa dentro de las causas del Estado de Derecho, la patria mejora su capacidad de tolerancia y pensamiento. Es precisamente el inmovilismo, el automatismo, lo que seca en la democracia. Hoy somos mejores demócratas. Esta lucha aparece de hoy y no lo es, porque ya desde 1997 don William Segura usaba la expresión superpoder refiriéndose a la Sala Constitucional. La prensa libre del 2 de agosto de 1997 y hace casi 10 años don Mario Bermúdez en su artículo la Sala Cuarta se constituye en un superpoder lo reiteraba la República 8 de abril del 2003. Y si la Sala Nacional y si la Sala Constitucional estuviera formada por superhéroes, así sería, pero no, son funcionarios públicos sometidos a sistemas de nombramiento y reelección o no. Fiscalización y control como todos. Son humanos los magistrados y aciertan y se equivocan. Si un magistrado se marcha por renuncia, no reelección o jubilación, viene otro con un pensamiento parecido o distinto, nunca idéntico, a matizar el arcoíris de opiniones en las salas. Y no pasa nada, bueno, sí pasa, para que nuestra democracia se refresque, se renueva y siga avanzando. Igual que cada cuatro años con los otros poderes. Porque la democracia no es una abstracción y debemos defenderla y promoverla allí donde se entiende, pero no se practica a cabalidad. Todo círculo perpetuo como el de los magistrados cae en juego de intereses que no corresponden al espíritu democrático, sino a comodidades y privilegios. me permite un minuto y concluyo, presidente. Asentados a lo largo de ese inmovilismo, así que seguiremos con la frente en alto y avanzando con toda nuestra fuerza y compromiso. Seguiremos defendiendo este país que se merece diputadas y diputados sin miedo, con ganas de romper moldes y ponerse en la vanguardia de nuestro progreso y desarrollo, no sólo material, sino también mental y político. Gracias, señor presidente.